No me pide perdón, tenía problemas y por eso se drogó Desde que empezó a drogarse, problemas tuvo dos Sí, problemas tuve dos Uno fue yo mismo y otro fuiste vos La primera la paciencia, la segunda fue el reloj La tercera el cuenta gota porque ahora se gastó No me puse nada el grog, un problema fuiste vos Bien ahí, Stuart por fin lo reconoció Acabas de admitir, puta, que sos un error Hoy me cambian el apodo, soy tu mecha corrector Soy mi mecha corrector, pero eso es lo que no hay Lo que no entiendo es que te haces sombu cuando solo sos bonsai Y se nota que no entende nada de freestyle Malos somos que ves relleno donde obviamente no lo hay Está bien brodo, pero yo respeto a la cultura Y vos te haces el bueno, me parece cada dura Sea roble o sea bonsai, guachín en la cultura Sea cualquiera de los dos, no estarías a mi altura No estaría a tu altura y te pensás que me dañas Y este año que estoy te falta escalar dos montañas Y cuando lo hagas vení, de cuaso me halagas Pa' no pasar la misma vergüenza que en Chile y en España Pero no me jodan broda, él no entiende mi idioma Él me echó más turníes que la locomotora No me vas a ganar, hoy te vas a estar el Dora No hace falta la montaña, si mi apellido es Mahoma Tu apellido es Mahoma, entonces vení para acá Que ahora te voy a entender cuál es la verdad Obviamente tu idioma no lo entiendo jamás Porque sos una serpiente y yo odio a Salazar Hombre, pa' ganar el guachín sé que le gano Cada vez que veo su sangre me siento muy mal, está en mis manos Este es un guachín enfermo, es inhumano No muevo montañas, las construyo grano a grano Las construí grano a grano y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés sigo tirando Pa' que piense que en realidad no espera Pensá que lluvia y soy yo de lejos con la bandera Él se quiere sentir Dios para vivir en el suelo Porque no tiene piernas para estar en este suelo Vos te crees bueno porque estás en el cielo Vivila como humano y bajás y te dan los huevos Bajo el me da los huevos, estoy en el Olimpo, broda ¿Qué me hace eso? Pensá que me lo detona Rapeas para el jurado y poca broma Yo rapeo para los pibes que saben que te gané hace media hora Está en el Olimpo y no tiene lo necesario No estás en el Olimpo, estás en el escenario Estás en el Olimpo, sos un dios de comisario Son dios verdadero, el Olimpo es mi barrio Corrumpido tu barrio pero sos solo una pussy Que nunca va a poder ganar cuando tiro mi pussy Que nunca va a perder cuando yo suelto mi pussy Te conocen por tu manager, sos rudo y cursi No, no, me conocen por mi manager, mi bro Pero admitilo que también lo tenés vos Mi manager es bueno y no por generarme fajo Sino porque de los dos yo le doy más trabajo Sí, le da más trabajo, en serio es positivo Después preguntale y tenelo el número en negativo Es tu manager, eres mi amigo Para mi Siri, vos Cirilo El problema es que para vos es un sistema operativo Es un sistema operativo, es un amigo con confianza Lo tengo como amigo y por ser amigo me alcanza Él es mi depósito de esperanza Yo lo utilizo como amigo, vos lo tenés de tranza ¿Tenés de tranza? No sé qué está haciendo Déjame que termine, ahora lo están viendo Si se ha terminado, se la termino poniendo Se conforma su amistad y 20% que le seguí debiendo No, no le debo nada, no le debo nada a nadie Como freestyler, me querían cortar Pero entonces lo entiendo Si no me quieran cortar, su resentido ya está muerto ¡Sí! ¡For Shark! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Yupon! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupon! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.